Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. Verifica la presión de aplicación. 4. Utiliza boquillas de cono lleno a una distancia de entre 40 y 50 centímetros de la boquilla al cogollo. 3. Asegúrate de que el tamaño de las boquillas sea uniforme y que funcionen correctamente. 2. Estabiliza la dureza del agua y ajusta su pH. 1. Vigila la correcta velocidad del tractor, máximo 10 kilómetros por hora. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima.